A la huelga compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta que es la hora de luchar. A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también. A la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también. A la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo. A la huelga federal, a la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también. A la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo, la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también. A la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí.